Hola, buenas tardes, bueno acá tenemos tierra, una maceta un poco vieja pero maceta al fin y al cabo este ficus, este es un tronco de ficus, lo encontraba en la calle, habían cortado un árbol de ficus obviamente y había un montón, entonces yo agarre este y lo rasgue, ahí donde ven verdecito lo rasgue para ver si estaba vivo y efectivamente está verde, está vivo, entonces qué voy a hacer, voy a echarle un poco de tierra a esta maceta para poder sembrar el ficus a ver, ahí está, quiero que lo vean, le echo un poco de tierra para poder sembrar el ficus repito, el ficus está vivo, yo lo voy a sembrar por acá porque me parece que es la parte más ancha tiene mayor conicidad y voy a esperar que retoñe, la vez pasada hice algo similar y lo puse en agua y bueno el ficus jamás retoñó, así que esta vez yo espero que si retoñe y podamos tener un ficus, yo nunca he tenido un ficus y siempre he querido tener uno, bueno yo les voy a estar informando de cómo va avanzando este proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!